La capital de Córdoba, Montería, representa el 45% de los casos de dengue reportados en el departamento hasta la semana epidemiológica 30, según reveló el secretario de Salud departamental, Luis Fernando Pupo. El Instituto Nacional de Salud informa que hasta la fecha se han confirmado 1.066 casos de dengue en el departamento de Córdoba, de los cuales el 43.4% presentan signos de alarma y el 55.5% sin signos de alarma, además, el 1.2% se clasifica como dengue grave. Montería se destaca como el municipio más afectado por esta enfermedad, con más de 700 casos confirmados por laboratorio. La dificultad más en el municipio de Montería, sabemos que tenemos el 45% de todos los casos del departamento se presentan en Montería en estos momentos. Y es lógico hacer una intervención conjunta, porque sabemos que el 30% de toda la población del departamento de Córdoba se concentra en Montería, ya sea porque es la local o por la que está fluctuante. Entonces necesitamos ese seguimiento y esa intervención. A nivel nacional, se han registrado 62.473 casos de dengue confirmados hasta la fecha, de los cuales el 43.1% presentan signos de alarma. Secretario de Salud, Luis Fernando Pupo, reconoció que es urgente tomar medidas para controlar esta enfermedad y proteger la salud de la población y enfatizó que la prevención y la colaboración de todos son clave para eliminar los criaderos del mosquito transmisor y frenar la propagación del dengue en el departamento. Secretario de Salud, Luis Fernando Pupo